Colombia vs Brasil juegan en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 5 de las eliminatorias a Qatar 2022. Los dirigidos por Reinaldo Rueda tendrán al frente al impensible equipo de Tite que sólo sabe ganar en la competición actual. El choque será hoy domingo 10 de octubre desde las 4 de la tarde hora local. Pero si estás buscando cómo ver en vivo y en directo este partido de infarto te sugiero que te quedes aquí en este vídeo y te diré cómo ver este partidazo en vivo y en directo a través de una nueva aplicación novedosa de fútbol. Antes te invito a suscribirte a mi canal Noticias Perú. Empecemos primero analizando cómo llega la selección colombiana y la selección brasilera. Con la baja de Juan Guillermo Cuadrado por suspensión Colombia tendrá un duro desafío cuando se mida con Brasil que contará con el regreso de su principal estrella nada más y nada menos que Neymar. La selección colombiana dirigida por Reinaldo Rueda necesita de un buen resultado para ratificar el trabajo realizado el jueves último en Montevideo de donde se llevó un punto al igualar 0 a 0 con Uruguay. Sin embargo el domingo hoy tendrá un rival que ha jugado nueve partidos y los ha ganado todos. Colombia ocupa el quinto lugar de las eliminatorias con 14 puntos y un triunfo puede ayudar a que el equipo se consolide entre los cinco mejores de los cuales cuatro obtienen un cupo directo y el otro buscará un lugar. La última vez que Colombia y Brasil se enfrentaron en Barranquilla fue el 5 de septiembre del año 2017 por la jornada 16 de las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 e igualaron uno a uno con tantos de William y Falcao García. Ante la ausencia de Cuadrado, Rueda tendrá la posibilidad de apostar por el creativo Juan Fernando Quintero y que se ha ganado la confianza del estratega. Tras haberse perdido el duelo ante Venezuela por suspensión Neymar volverá a jugar contra la selección colombiana y seguirá así superar a Pelé y a Talma Santos como los quintos futbolistas con más partidos disputados por la selección brasileña al acumular 114. Se espera que el regreso del astro del PSG sea un aliciente para el equipo de Tite que estuvo a punto de ceder sus primeros puntos en el campeonato en Caracas y que viene siendo blanco de críticas porque su nivel pese a los triunfos no es el esperado por los aficionados. Igualmente el estratega brasileño podrá contar ya con Douglas Luiz, volante del Aston Villa que reemplazó en la convocatoria al lesionado Casemiro y que sumó esta madrugada al grupo en Barranquilla. Este partido entre la selección de Colombia y su par de Brasil en condición de local será transmitido por las pantallas de Movistar Plus 6 y 706 y también por Caracol TV. Sin embargo hay otra forma de ver este partidazo de infarto en vivo y en directo y lo puedes ver a través de una nueva aplicación de fútbol que se llama LaserPlay. Esta aplicación cuenta con la agenda de partidos nacionales y también internacionales y los usuarios pueden consultarla antes para no perder ningún solo partido de su equipo favorito. Con esta aplicación estarás al tanto de toda la información del mundo del fútbol. Esta aplicación es completamente gratuita así como lo oyes a diferencia de los antes mencionados y lo puedes descargar desde tu celular a través de Play Store u otra aplicación de descargas. De esta manera no te perderás ni un solo momento de este emocionante partidazo. Eso sí, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme un like. De todas maneras aquí te dejo la lista de horarios y señales que transmitirán este partido para que lo puedas ver desde el país en el que te encuentres. Escríbete abajo en los comentarios y dime cuál es tu score, por quién apostarás y en qué casa de apuestas por la selección de Colombia o la selección brasilera. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.